Y se complica, porque si tú te pones a generar electricidad full time en Dos Boca, Dos Boca para el año 2007-2008 generaba aproximadamente un 3.5% de la energía pico que se necesita en San Juan a la hora pico, la hora pico digamos de 3 a 7 de la noche y generar el 3% de eso, en Dos Boca se generaban ciento y pico de megawatt Entonces, pues con María se cayó bastante, estamos hablando de los treinta y tantos O sea que ya perdió dos terceras partes de lo que es eso, ahora mismo lo que produce es el 1.5% con treinta y pico de megawatt y no es todo el tiempo, no es constante Ok, pues ideas descartadas, ¿qué otras ideas? Otra, para que tú veas cuán loco a veces somos, que tenemos una fantástica idea Es parte de la desesperación, ¿no? La gente está desesperada y están gritando todas las ideas que se le ocurren No necesariamente creo que la gente está desesperada, creo que es parte también del que desespera a la gente Y ahí eso es otro tema que... Pero hay ciudadanos que llevan mucho tiempo sin luz y tienen necesidades específicas y de salud Si tú pones a Dos Boca a generar electricidad para mantener otro lado prendido, además de tragar el lago, también le vas a quitar agua potable al área metro Porque el superacueducto tiene una charca después del lago Dos Boca que le suple, creo que son 50 millones de galones a 600 residentes acá en el área metro Resuelves un problema pero creas un caos Sí, sí, lo que quiero separar es que el hecho de que quizás no hay unas soluciones fáciles Sí No significa que la gente no tenga razón para estar desesperada Sí, total Hay gente que... Total Tú te desesperas y es cierto que estás desesperado Lo que también es que hay que entender que parece que aquí esto no es una varita mágica que hace todo Y que hay traídos y podemos tomar decisiones que quizás se ven bien a corto plazo pero estás clavándote a otra persona en otro lado O te estás clavando a ti mismo en el futuro Porque hiciste algo que ahora sí que estás jodido Exacto El problema de la represa, por hablar de uno que podemos conectar lo que es agua potable, energía, ¿verdad? Desde los 60, 70 se está sabiendo que... Nosotros sabemos que tenemos un problema en las represas de sedimentación Es lo mismo que me acabas de explicar Es lo mismo que te acabas de explicar Pero no... Pero no... El impacto no es energía porque represa... Bueno, cuando estábamos hablando en el 1970 que había una población menor Pues no era un problema Pero según la población va creciéndose hay más demanda de energía Pues tú tienes hijos y en 20 años tus hijos van a tener un apartamento y van a necesitar luz Es progreso Y consumimos más también Y consumimos más Computadora ¿Entiendes? Siempre se ha hablado de un plan de dragado Y el dragado funciona ¿Qué es dragado? Explícame qué significa dragado El dragado es... Nada más y nada menos Yo me he apoyado Yo creo que... Ah, sí, el dragado Imagínate un vacuum cleaner En el fondo del lago Chupando ese sedimento En vez de ser un vacuum cleaner Puede ser una excavadora Puede ser un tipo de barcaza que tiene un cuchillo literal Un carger Dragar es extraer sedimento Extraer sedimento Entonces... Y ese sedimento es natural Eso pasa natural De hecho, nosotros hemos tenido conversaciones y a través de organizaciones como lo es el Colegio de Ingeniería y la ACE Se han hecho estudios de qué se puede hacer con ese sedimento Y hemos demostrado que podemos resolver otro problema que tiene la infraestructura Puerto Rico Que es la basura Con el sedimento Los vertederos se pueden tapar con ese sedimento Se pueden cubrir Y nos ayuda a cumplir con ciertos estándares ambientales de la EPA ¿Por qué haces en comillas? ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que trabajar en conjunto ¿Por qué lo vas a tapar para que la EPA no se dé cuenta? No, 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 no No, no Es que en Puerto Rico todo el mundo sabe que tenemos un problema de la basura, ¿no? Sí, sí Igual que con el reciclaje de gomas, ¿no? Y digo eso porque nosotros lo sabemos desde el 1980 Entonces llevamos 40 años con esta información y ¿qué hemos hecho? Nada Entonces, el dragado Ok Porque el dragado no es una buena idea Ok, el dragado cuesta mucho dinero Extraer el sedimento Extraer ese sedimento Las máquinas, todo lo que necesite Todo lo que tenga que ver con eso Cuesta cierta cantidad de dinero Y todo el mundo sabe que el combustible diésel está carísimo ¿No? Pero las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico es que para obtener un dragado Successful Que sea premiante La necesidad Tendría que hacer de dos maneras O todo a la misma vez o a perpetuidad ¿Qué significa todo a la misma vez? Ok Dragal, carraízos, dos bocas, la plata, etcétera, etcétera Estos embalses primordiales Tengo entendido de que salen algunos 220 millones de dólares Según la hace en el último report card que hicieron ¿Por qué tendría que hacer todos a la vez? Porque trabajan en sistemas ¿Están conectados? No Solamente caunillas y dos bocas están conectados el uno al otro Pero el área de Carolina tendría un problema de agua Pero el área de acá, metropolitana, San Juan, Atorrey, Bayamón No tendría problema de agua Entonces vas a discriminar contra los ciudadanos ¿Y no hay tuberías que los conecten? O sea que en agua nosotros estamos aislados Pudiéramos decir que sí ¿No hay redundancia de tuberías de un lado o otro? En los años 90 se dejaron de usar los acuíferos del norte Porque la capacidad ya no había mucho para extraer Parte del negocio que se hizo con las 936 Y eso pues hubo que parar de sacar agua de esos acuíferos Para que se pudieran recargar Ahora mismo pues se han recuperado bastante Y ahora hay conversaciones de si podemos alternar En vez de utilizar los lagos Volver a utilizar los acuíferos Ya que la mayoría de las 936 no están Este... Explícame eso de nuevo de los acuíferos Ok, el acuífero debajo de la tierra En cada un pozo sacas agua Ok, pero si tú sacas toda el agua No vas a tener más agua Tienes que darle un proceso natural Para que se recargue ¿No? Y por eso es que quizás tú oyes mucho Hablar de la zona cárstica del norte Que es importante protegerla Porque los acuíferos y toda esa cuestión Es por eso Gracias por ver ese clip Si les gustó suscríbete al canal Y dale a la campanita Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo Y nos ayudan a seguir creciendo el canal Y tener estas conversaciones tan brutales